Sujetos desconocidos rafaguearon una casa ubicada en la avenida Talleres entre la segunda y tercera entrada de la región 94. Se dice entre los vecinos que es la segunda vez que disparan en contra del domicilio, pero afortunadamente no hay heridos. En Playa del Carmen, un sujeto acudió al funeral de su hermano, que fue ejecutado hace 24 horas, y al ir a un centro de conveniencia, malandros que se transportaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones. Una bala le perforó un pulmón, lo que finalmente lo llevó a la tumba.